Explicando la inflación a nivel global, ese es el tema que hoy comparte con nosotros el Dr. Jaime Aristia Scudera en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Reis, graduado de la Universidad de Harvard y profesor de la London School of Economics, es un excelente macroeconomista, muy reconocido a nivel internacional. Ayer publicó unas notas sobre la forma en que diversos modelos teóricos predicen correctamente la elevada tasa de inflación que se ha registrado a nivel global durante el año 2021. El profesor Reis arranca con la teoría de Keynes apoyándose en la curva de Phillips. Según ese marco teórico, la inflación se explica por el rebote de demanda, estimulado por la política fiscal que cerró la brecha que existía en los mercados de bienes y de mano de obra. Ahora, le sigue la teoría fundamentada en los planteamientos del economista sueco, Knut Witzel, sobre las tasas de interés y los precios. De acuerdo con esa teoría, la inflación se explica por el hecho de que la tasa de interés de mercado se encuentra muy por debajo de la tasa de interés neutral, que es la que equilibra en pleno empleo el ahorro y la inversión. Una tasa de mercado por debajo de la neutral implica un exceso de liquidez que eleva la tasa de inflación. El tercer modelo, presentado por Ricardo Reis, para explicar la inflación, es el monetarista. De acuerdo con la teoría catapultada por Milton Friedman, el exceso de liquidez acumulado en forma de depósito en los bancos durante la pandemia del COVID-19 desembocaría en un aumento de la demanda de bienes y servicios, elevando significativamente la tasa de inflación. El cuarto modelo está relacionado con la dominancia fiscal. De acuerdo con esa teoría, si el valor presente de la diferencia entre gastos e ingresos públicos es mayor a cero, y dado que la deuda pública no puede incrementarse indefinidamente, sería necesario utilizar el impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal. Esa expectativa incrementa la tasa de inflación actual. El profesor Reis también presenta el enfoque de compromiso del Banco Central para explicar la inflación. De acuerdo con ese enfoque, las autoridades monetarias tienen por lo general un arsenal para alcanzar la meta de inflación que se proponga. Y de acuerdo con Ricardo Reis, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo dejaron claro que en medio de la reciente recesión global, dan una mayor prioridad para mantener, en vez de baja la inflación, la recuperación económica. El sexto modelo, presentado por el profesor Reis, se fundamenta en el nuevo keynesianismo, que establece que ante los choques por el lado de la oferta y la disrupción de la cadena de suministro, el Banco Central ha decidido tolerar una mayor inflación con el objetivo de alcanzar una recuperación económica más acelerada. Visto lo anterior, todos los modelos pronosticaban un aumento en la inflación en el año 2021. La pregunta clave es, ¿qué pasará con la inflación el año que viene? Eso lo dejaré para otro comentario. Néstor. Interesante pregunta, hay que esperar. Que marquen la página. Ya lo creo.